Me exalto tu nombre Eres mi alegría Ante tu presencia Con gozo serviré Dios te reconozco Me hiciste con amor Oveja de tu prado Pueblo tuyo soy Y te amaré Toda mi vida Y te adoraré De corazón Exalto tu nombre Exalto Eres mi alegría Ante tu presencia Con gozo serviré Eres mi alegría Y te amaré Toda mi vida Y te amaré Y te amaré De corazón De corazón Y te amaré Y te amaré De corazón Y te amaré Y te amaré De corazón Con acción